Ricardo Vitella, regreso contigo al Zócalo Capitalino. Perdón, ¿qué está pasando? Dime. Vamos a mencionar las tiendas de campaña. Yuri, en estos momentos, bueno, pues continúa el cerco por parte de las autoridades, pero también están tratando de que haya orden para que puedan entrar a una mesa de diálogo entre el subsecretario de gobierno y Gilberto Lozano. Están instalando ya las tiendas de campaña, la gente de Frena en este punto de la Plaza de la Constitución. Poco a poco están trayendo las casas que se encuentran allá en la Avenida Juárez y parte del Paseo de la Reforma y Rosales. Así es como ellos están instalándolas en este punto. Y bueno, pues prácticamente un tercio de este contingente que estaba plantado allá junto al Hemiciclo y Bellas Artes, pues ya están llegando poco a poco sobre ambas avenidas de Francisco I. Madero y 5 de Mayo. Esto, pues es lo que está viviendo en la Plaza de la Constitución, Yuri. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Ricardo Vitela, de esto que ocurre allá en el Zócalo Capitalino. Gracias. Claro que sí, estamos al pendiente. Buenas tardes. Regreso contigo, Ricardo Vitela, al Zócalo Capitalino. Tienes al IDE de Frena. Ah, y este... al señor Lozano, adelante. Gracias, Yuri. Estamos con Gilberto Lozano en estos momentos aquí en la valla de la Plaza de la Constitución. Gil, por favor, por favor, danos tu postura en estos momentos. Estamos con Yuri. A cierre en vivo y en directo en Canal 3. Miren, ahorita hemos aceptado iniciar la ocupación de la Plaza del Zócalo. ¡Miren, Enríquez, chécame quién trae el magnófono y nada más para que se queden los medios aquí. Y seguridad, miren. ¡Seguridad al frente! Las preguntas que tengan de nivel jurídico, hoy se dio una prueba de lo que debe ser una república. Se dio un ordenamiento de dos jueces federales para que pudiéramos estar aquí. Si no hemos hecho el proceso de amparo, probablemente todavía estaríamos... Podríamos estar en un problema de estar causando un caos vial que fue causado por el señor que está en esa oficina. No tiene nada que ver con Frena. Frena ha demostrado que nunca transgrede el derecho de terceros. Nunca. Por un principio fundamental. Segundo, este ordenamiento ya había tenido un desacato el pasado lunes. Hoy ya podía sumar una sentencia Claudia Sheinbaum. Y Andrés López, porque la suspensión va dirigida a Andrés López Obrador, podría generarle ya un asunto de cárcel. Entonces, se vio obligado a decir que nos recibe ya con los brazos abiertos. El gobierno de la Ciudad de México tiene una tendencia venezolana. No tengo duda que el cuerpo asesor de Claudia Sheinbaum son gente como Francisco Arias, gente de Venezuela. Esto nada más lo ves en Venezuela. Esto nunca lo vas a ver en Canadá, en París, en Londres, en ningún lado. Esto nada más lo he visto en Venezuela, en Caracas, lo he visto en Ecuador, en Quito y lo he visto en La Paz, Bolivia. Nada más. En Egipto, con Mubarak. Bien. Este recibimiento no tiene sentido. Es un despilfarro del dinero público para una tontería. Ayer me buscaba un teporocho y me decía, ¡Damos a toda madre! ¡No hay policías, jefe! La policía estaba, según esto, cuidándonos a nosotros. Cuatro mil setecientos granaderos. Yo los conté personalmente. Hoy en la mañana recorrí las entradas aquí. Me puse a contar todos los camiones, todos los que estaban sitiando la parte de Juárez. No nos impidieron el paso, entendámoslo. Pues ahí está, ya llegó Fren hasta el Zócalo Capitalino.